hola hola como están todos buen lunes que dios les bendiga no sabemos cada circunstancia de cada uno pero lo que sí sabemos es que dios está siempre a nuestro lado y de nuestra parte me parece increíble que estemos ya finalizando el mes de agosto el octavo mes del año y pronto ya estaremos en septiembre en medio de toda esta turbulencia que el señor nos ha permitido vivir que tiene que ver con la pandemia que tiene que ver con el estallido que tiene que ver con cambios sociales que tiene que ver con política pero que a lo que interesa fundamentalmente a los hijos de dios que tiene que ver con cómo sigo cultivando mi relación con dios aún en medio de la tormenta aún en medio de las dificultades aún en medio de las circunstancias que estamos viviendo y por eso estoy tan agradecido de que tengamos este espacio de agua que sacia tu sed en donde vamos a la palabra de dios en esta oportunidad ya por episodio 9 en la epístola del apóstol juan el discípulo amado aquel a quien en jesús le encargó su mamá su familia a quien que jesús cuidó de manera especial porque era el menor aquel que escribió el evangelio estas tres cartas y el libro de apocalipsis hay tanta riqueza hay tanta riqueza sin embargo juan es una persona directa y a veces nos dice cosas que nos dejan un poco perplejos soy uracio gonzález pastor de union church en la ciudad de línea del mar y te doy la bienvenida a este espacio de cada lunes que podemos ver cualquier día de la semana en donde como decíamos recién estamos estudiando caminando con juan a través de la primera epístola de juan y estuvimos viendo por dos hitos algo relacionado con ser hijo de dios y también estuvimos viendo como ser como cristo y hoy día la palabra que de alguna manera nos exhorta especialmente nos pone una contraparte algo que está que va a ser fuerte probablemente si lo escucha la pregunta es eres un hijo del diablo dice así en juan tres días por lo tanto podemos identificar quienes son hijos de dios y quienes son hijos del diablo todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a dios que fuerte lo que juan está afirmando es algo muy serio aquí no está hablando de mayor o menos menor madurez en la vida cristiana se están haciendo declaraciones muy fuertes en este pasaje y son tajantes a la hora de determinar quién es un hijo de dios y quién por el contrario es un hijo del diablo y según el apóstol el apóstol juan lo que diferencia a unos de otros no hay que buscarlo en el plano intelectual tampoco hay que buscarlo en el plano doctrinal hay que hacerlo en el plano de la conducta wow que tremendamente fuerte y en ese plano hay dos maneras de vivir muy claras y muy específicas que nos distinguen y nos califican como hijos de dios la práctica del bien la práctica del bien eso es algo que como todos sabemos va orientado hacia mi prójimo y el amor al hermano es decir la búsqueda intencional y proactiva del bien del mismo del otro del hermano de la hermana entonces si ambas cosas están presentes en tu vida eres un hijo de dios y si ambas cosas no están presentes disculpa eres un hijo del diablo y esto no lo estoy afirmando yo no te estoy apuntando ni nada por el estilo estoy afirmando y lo afirma con rotundidad o rotundamente la escritura no es todo eso dicho sea de paso nada novedoso porque jesús ya afirmó que seríamos conocidos y reconocidos por nuestra práctica del bien también indicó con claridad que los que entran al reino de los cielos no son los que claman su nombre sino los que hacen su voluntad pablo el apóstol incluso insiste que por activa o por pasiva que hemos sido salvados para practicar de una forma apasionada e indiscriminada el bien entonces querido y querida aunque la pregunta sea incómoda la tengo que hacer porque proviene de las escrituras pasas la prueba del apóstol para saber si eres hijo de dios la pasas tú la paso yo la pasamos que tenemos que hacer cómo podemos reaccionar frente a esta verdad frente a esta exhortación que el señor nos está dando con el la que nos está probablemente remeciendo porque todos tenemos un concepto más alto de nosotros mismos del real pasas la prueba habrá algo que hacer habrá algo que entregar hablar algo a lo cual rendirse habrá algo en donde nuestra súplica sea ven espíritu santo transformarme el segundo hito de esta mañana no es cierto es como para respirar un poquito entre el uno y el otro en este caminar con juan en la primera epístola tiene que ver con un pasaje que está en primera de juan 3 14 al 18 son unos poquitos más versos y nos habla de ir de muerte a vida y dice así si amamos a nuestros hermanos creyentes esto demuestra que hemos pasado de muerte a vida pero el que no tiene amor sigue muerto todo el que odia a un hermano en el fondo de su corazón es un asesino y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él conocemos lo que es el amor verdadero porque jesús entregó su vida por nosotros de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad pero no le muestra la compasión como puede estar el amor de dios en esa persona queridos hijos que nuestro amor no quede solo en palabras mostremos la verdad por medio de nuestras acciones wow wow no sé si puedes releerlo vuelve a escucharlo te lo recomiendo porque es un pasaje difícil porque juan está continuando con afirmaciones categóricas dura fuerte dice si no amamos a nuestros hermanos nos no hemos pasado de la muerte de la separación con dios a la vida del estar en comunión con él para siempre y como ya dijo anteriormente nos engañamos a nosotros mismos si pensamos lo contrario y además dejamos a dios por mentirosos porque hemos intelectualizado tanto nuestra fe hemos enfatizado tanto nuestra ortodoxia es decir lo que creemos y lo que creemos correctamente que nos hemos olvidado totalmente de la ortopraxis es decir la práctica el cómo vivimos correctamente nuestra fe en la escritura si lo primero no lleva de manera clara y evidente a lo segundo entonces todo lo que creemos carece de sentido la fe sin obra como también afirmó santiago está totalmente muerta y no sirve para nada no estoy hablando de salvación pero estoy hablando de fruto que no sirve para nada al fin de poder completar su argumento juan desarrolla dos ideas fíjense ustedes al final jesús como ejemplo de amor un ejemplo que somos llamados a imitar a emular y una concreción práctica de ese amor el compromiso con las necesidades físicas de nuestros hermanos dos ideas jesús como ejemplo de amor un ejemplo a imitar ok y una concreción práctica de ese amor el compromiso con las necesidades físicas de nuestros hermanos no puedo ni debo afirmar que amo al señor cuando soy insensible a las necesidades de mis hermanos algo no está bien cuando me da lo mismo lo que está pasando con ellos es una contradicción es una contradicción que no podemos asumir desde el punto de vista bíblico es una contradicción total con las escrituras entonces querido y querida en este breve mensaje de esta mañana que fuerte que pedimos que el espíritu santo de una u otra manera nos ayude a asimilar a entender y a poner en obra en nuestra vida puedes decir que has pasado de muerte a vida podrías identificar para ti si no te estamos pidiendo cuentas podrías identificar para ti cuáles son las evidencias de que has pasado de muerte a vida el mensaje nos habla de dos características de ser como jesús y de ayudar al prójimo de ser como ejemplo de amor como jesús y de ser práctico y concreto en cómo manifestamos ese amor hacia los que tienen necesidades cómo estamos allí cómo estamos allí a veces nosotros como iglesia podemos ser un vehículo un vehículo para que tú puedas canalizar esa ayuda y ese amor a otro está bien pero eso no debe bastarte te necesitamos para que tú lo canalices por acá pero además toda tu vida en todas las esferas de tu vida como lo hemos estado estudiando los domingos puedas también canalizar esta invitación de dios que nos hace para que tengamos certeza y manifestemos con nuestra vida que hemos pasado de la muerte de la separación de la vida sin propósito a la vida a la comunión a la vida con propósito a la vida que soñó dios para ti y para mí padre en el nombre de jesús que esta palabra no traiga confusión a nuestra mente sino un desafío que viene de ti para vivir la vida conforme tú la diseñaste para que la disfrutemos y para que extendamos el reino trae consuelo a todos los que puedan sentir una carga por esta palabra o una duda o una preocupación con paz en su corazón derrama tu amor inefable pero muévenos a cada uno de nosotros a todos tus hijos a todas tus hijas para que el amor que tú nos muestras sea el amor que tú nos has dado sea el amor que nos mueva a servir a otros que están en necesidad en el nombre de jesús amén y amén que tengas una semana preciosa bendecida y muy 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 enriquecedora queremos invitarte para que los días miércoles 19 45 nos juntemos en nuestra reunión de intercesión la fiesta de entre semana como lo puedes hacer conéctate en el link del zoom que te puede ser compartido en las redes o puedes pedirlo a oración arroba union church punto cl y también puedes mandar tus peticiones tus acciones de gracias y participar como dije anteriormente en la reunión miércoles 19 45 y los domingos estamos en directo desde las 10 y desde las perdón desde las 10 45 me quedé pegado con el miércoles y en la previa para las 11 arrancar con nuestro servicio bienvenido a casa en donde adoramos cantamos oramos compartimos recibimos las noticias invitaciones para integrarnos a las distintas actividades y suplicamos que el espíritu santo traiga una palabra fresca una palabra sanadora una palabra liberadora una palabra desafiante para cada uno de nosotros cada domingo eres invitado tú y tu familia queremos también hacerte partícipe de todas las actividades de la iglesia algunas ya están funcionando de manera presencial jóvenes adultos jóvenes leones y valientes poco a poco iremos avanzando en nuestro paso a paso a lo mejor a estas alturas ya podremos darte pronto informaciones concretas entre tanto sigue cuidándote sigue respetando todos los lineamientos que la autoridad de salud nos da de la distancia de las mascarillas de lavarse las manos de ocupar el alcohol gel etcétera 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 no va que la guardia y por amor también aplica con todo lo que tengas para que tu pase de movilidad pueda ser efectivo ya que las autoridades nos dicen y nos sugieren que debemos pedirlo para nuestras reuniones presenciales así que te invitamos a seguir adelante nos vemos la próxima semana que tengan un lindo lunes y mejor semana hasta la próxima tu lugar es ahora yo y yo mo Amores desvanecen Oh, ya me rebelen De tu amor, la fuente de todo poder El agua que sacia mi ser Tu inagotable amor Tu amor Nunca podré imaginar El ancho y la profundidad Tu inagotable amor 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 Gracias por ver el video.